También puedes compartir tu carro. Anímate y haz carpooling con tus compañeros. ¿Eres conductor? En la sección Conductor, ingresa tu lugar de origen y tu lugar de destino. Agrega la fecha y hora en que realizarás ese trayecto. Y si deseas, agrega algún lugar de referencia por el que pasarás. Haz clic en Agregar ruta. Y listo, tu ruta estará visible para aquellos que deseen conectarse contigo. Quienes deseen viajar contigo te enviarán una solicitud. Responde a tus compañeros para que ellos sepan si tu ruta estará disponible o no para ellos. Al momento de iniciar tu ruta, haz clic en Iniciar viaje. Tu ruta estará visible para los compañeros que recogerás. ¿Eres pasajero? En la sección Pasajero encontrarás las rutas disponibles, aquellas que han publicado los conductores. Selecciona la que más te convenga y envía la solicitud al conductor. Recuerda estar atento a la respuesta de tu solicitud. En el momento del viaje, podrás visualizar la ubicación del conductor en tiempo real. Y podrás mantenerte en contacto con tu conductor a través de una llamada haciendo clic en el botón Teléfono. Conductor y pasajero. Una vez iniciado el viaje, los pasajeros deberán escanear el código QR disponible en el dispositivo del conductor. De esta manera, se les otorgará a todos los puntos correspondientes por hacer carpooling. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!